Así que, ¿cómo motivarte? Mira, cuando tu auto no enciende, alguien tiene que empujarlo. Una vez que enciende, después de eso, no hay que empujarlo todo el camino. Entonces andará. Podemos enseñarte maneras. Cuando comiences a experimentarlo como una parte de ti, esto te motiva. Debes enamorarte de alguien o de algo. Si no encuentras a alguien, debes enamorarte de algo. Algo significa algo para ti. Te levantarás en la mañana. Nada significa nada para ti. ¿Qué razón tienes para levantarte en la mañana? ¿Cómo te enamoras? ¿Cómo te enamoras? Al principio. Cuando Shiva quiso enseñarle yoga a su primer discípulo que fue su propia esposa, Parvati. Ella tenía muchas ganas de aprender el camino hacia la iluminación porque lo veía como un ser glorioso y ella quería ser como él. Ella dijo, ¿cómo? Estoy lista para hacer lo que sea. Shiva dijo, no tienes que hacer nada. Solo ven y siéntate en mi regazo. Ella dudó porque oh, no quiero que me acaricien. Quiero que me iluminen. Él dijo, relájate. Ven y siéntate aquí. Ella se sentó allí. Él acercó. No por necesidad suya, sino para satisfacerla de ella. Él acercó más y más y más y más y más. Y lentamente ella se convirtió en parte de él. Así que hay una dimensión de Shiva a la que llamamos Ardanari, en la que una mitad es hombre y la otra mitad es mujer. Lo que el imaginario trata de decirte es que solo mediante la inclusión, es solo mediante la inclusión que la vida florecerá. Si tienes que incluir algo como parte de ti, debe haber espacio, ¿no es así? Si tengo que hacer que alguien sea una parte de mí, tengo que echar fuera la mitad de mí, solo así. De ahí la expresión en inglés Falling in love, caer en el amor y no elevarse en el amor, ¿de acuerdo? No es pararse en el amor ni subir en el amor, es caer en el amor. Porque una parte de ti tiene que caer. Solo entonces habrá espacio para algo más o alguien más. Si todo lo que, si todo lo que eres cae, habrá un espacio enorme. Puedes incluir a todo el cosmos como parte de ti. Si por lo menos una parte de ti cae, podrías enamorarte de un ser humano más o de un aspecto más de la creación. Entonces, podemos enseñarte maneras de vaciarte. Si una parte de ti cae, ese espacio vacío tiene que ser ocupado por algo. Y ese algo, que no eres tú, cuando se vuelve una parte de ti, cuando empiezas a experimentarlo como una parte de ti, eso te motiva. Porque ahora mismo, lo que piensas soy yo, no eres tú. Solo un montón de pensamientos, emociones, ideas y prejuicios. ¿No es así? Eso no eres tú. Entonces, lo que eres tú aún no se ha manifestado en tu experiencia. Así que, ¿cómo motivarte? Cuando tú aún no eres, ¿cómo encenderte? Tú aún no eres. En este momento, todo lo que hay es un montón de pensamientos, una nube de pensamientos y emociones y... todo tipo de cosas, ¿no es así? Entonces, por eso la sadhana. Debes venir y hacer un poco de sadhana. Al inicio, alguien te motivará. Mira, cuando tu auto no enciende, alguien tiene que empujarlo, ¿de acuerdo? ¿Ok? Una vez que enciende, después de eso no hay que empujarlo todo el camino. Entonces andará. Así que, inicialmente, no hay nada de malo con usar un empujoncito. Todo el mundo necesita un empujón. Hay muy pocas personas que pueden impulsarse solas desde el paso uno. La mayoría de los demás necesitan un empujón de vez en cuando, una patadita aquí y allá. El resto de ellos lo harán. ¡Gracias!